Trabajar con la marca personal tiene muchísimos beneficios y tú puedes verte beneficiado a través de construirla y hacerlo de manera muy estratégica. Pero desde que yo empecé con este canal de YouTube, que es un canal relativamente nuevo porque apenas tiene, qué sé yo, unos 10, 15 videos, estuve con esta idea de ayudarte a crear tu marca personal, ayudarte a crearla, encontrarla, posicionarla y después venderla. El chiste es que te conozcan, te reconozcan y que te compren, pero probablemente no haya partido de la forma más iniciada, digamos, de la parte inicial del proceso que es decirte qué es la marca personal. Hay muchas personas que todavía tienen esta idea equivocada de lo que es la marca personal y de la forma en la que lo puedes vender. Rápidamente, ¿qué cosas no es? No tiene que ver con la imagen que proyectas, no es lo único, la imagen que estás comunicando, no es un sinónimo de la imagen pública, no es eso, la marca personal. Tampoco es estar en redes sociales, la marca personal es cuando ya estás en redes sociales, entonces tienes marca personal. No es cierto, muchas personas no tienen redes sociales y tienen una marca personal muy sólida y muy bien posicionada. Tampoco es, ah, empezaste a hacer videos, entonces ya creaste tu marca personal. Bueno, todo eso no es la marca personal. Y aunque ciertamente parte de lo que es la construcción de marca tiene que ver con lo que hagas en redes sociales, claro que te puede ayudar a posicionarte, tiene que ver con crear videos, claro que es un gran mecanismo para que la gente te conozca y te reconozca, y claro que también tiene que ver con la forma en la que proyectas, pero no es todos esos elementos. Así que vámonos de lleno con este tema de la marca personal para que tú empieces a construirla y a posicionarla. Entonces, en primer lugar, ¿qué sí es la marca personal? Mira, si nos vamos a la definición de marca, vamos a ver que hay muchísimas, pero de las que más me gustan a mí es la que dice señal, que permite, fíjate, señal, que permite identificar o distinguir algo o para dar alguna información sobre ello. Puede ser a algo, puede ser a alguien. Entonces, cuando tú ves que es algo que te ayuda a distinguirte o a identificarte, entonces sí estamos viendo que la marca tiene mucho que ver con esa definición. Ahora, la marca personal será evidentemente de tu persona, pero no me adelanto. Dice por ahí Philip Kotler que ya sé que se trata de un nombre, una marca comercial, un logotipo u otro símbolo. Una marca es, en esencia, la promesa de una parte vendedora de proporcionar de forma consistente a los compradores un conjunto específico de características, beneficios y servicios. Bueno, solo dice Kotler. No es una definición propia, es una definición de Kotler. Y yo retomo de la definición de Kotler la mía, en donde digo que la parte más importante de su definición es que la marca es una promesa. La marca es una promesa. Entonces, una empresa promete cosas, así como una persona promete cosas. Para dejártelo muy sencillo, ¿qué es la marca personal? Es tu promesa personal. Piensa que es tu promesa personal. Tú prometes ciertas cosas con tu marca. Esa promesa está generando o creando expectativas y de acuerdo a la forma en la que tú cumples esas expectativas, entonces tu reputación se ve beneficiada. Prometes cosas a través de tu marca. Esa promesa crea expectativas. Si tú cumples las expectativas e incluso las rebasas, tu reputación crece. Entonces, ¿qué tiene que ver con la marca personal y la reputación? Pues evidentemente todo. La marca personal es tu promesa personal. A partir de ahí, tienes que empezar a entender que tú prometes cosas con tu marca. Tienes ahora que salir a cumplirlas. Tu promesa personal es tu marca personal. Ahora bien, ¿de qué se trata esto? ¿Se descubre o se construye la marca personal? Hay quien dice, es que tienes que descubrir que está muy dentro de ti. Y la gente se pasa el tiempo diciendo, ¿y dónde está? Y no la encuentro, no sé dónde está mi marca personal. Pues claro que no. La marca personal no es un descubrimiento. Y ya, aunque hay descubrimientos, la gran mayoría de lo que vas a hacer en tu estrategia de marca, lo construyes. Entonces, no es que tengas en el ADN, es que yo voy a ser nutriólogo, o voy a ser contador, o voy a ser publicista, o director general de una empresa. No lo tienes en el ADN. En donde lo tienes, es en una serie de cosas que tú tienes a nivel de atributos y beneficios, que sí puedes descubrir y después creas tu estrategia de marca. Entonces, ¿se descubre o se construye? Te diría que la marca personal, en mi perspectiva, tiene cuatro pasos. Y te voy a ayudar a lo largo de este canal de YouTube a descubrir los cuatro pasos y ayudar con cada uno de los procesos. El primer paso es descubre. Sí, hay descubrimientos. Hay algunas cosas que vas a ir descubriendo en el camino. Sí, pero no descubres tu marca. Descubres atributos y beneficios que tienes y después en tu estrategia los potencias. Entonces, descubre, construye, que es la parte en donde viene la estrategia de marca. Construyes tu estrategia, construye los elementos que quieres empezar a comunicar, que es el tercer elemento. Descubre, construye, comunica. Y ya que lo empiezas a comunicar y haces que más personas se enteren, haces ruido con tu marca personal, entonces viene el cuarto paso, que es vende. Descubre, construye, comunica y vende. Esos cuatro pasos son los pasos que yo estoy proponiendo en el libro que va a salir próximamente. Entonces, descubre, construye, comunica y vende tu marca personal. Hay descubrimientos, hay construcción, hay comunicación y finalmente tiene que haber venta. Finalmente, pros y contras de la marca personal. Y te digo finalmente para terminar con este video, porque esto es lo que vamos a trabajar a lo largo de todo este canal de YouTube, en donde te voy a enseñar cómo hacer para descubrir, construir, comunicar y vender tu marca personal. Básicamente de eso se trata. Si tú ves esto en LinkedIn, bueno, pues evidentemente también por acá lo voy a estar compartiendo. Si tú lo ves en diferentes redes, pero justamente de eso se trata. Ahora, pros y contras, porque no puedo dejar de lado que tiene cosas buenas, pero también tiene cosas malas. Y vamos a empezar con la parte positiva. La parte positiva, digamos, de los pros que tiene construir tu marca personal. Primer pro, la marca personal es magnética. La institucional no. Te puedo garantizar que si tú revisas las marcas que ahorita estás utilizando, ya sea el celular que usas, la botella de agua, a lo mejor estás utilizando un reloj, a lo mejor no la sigues. Pero estoy seguro que sí sigues a personas que te gusta su forma de pensar. Y eso es porque la marca personal es magnética. Y la institucional no. Es una realidad de eso. Ahora, segundo pro. El crecimiento digital es más rápido cuando tienes marca personal. El crecimiento de las marcas institucionales es lento. Porque nadie quiere seguir empresas. La gente quiere seguir personas. Personas que hablan, que se comportan, que se comunican y que tienen interacción. La gente se engancha con gente. Entonces, el crecimiento digital de la marca personal es mucho más rápido que una marca institucional. Pro. También tiene éxito si tú trabajas en una empresa. Tú puedes crear tu marca personal dentro de la empresa. Y eso te ayuda a escalar dentro de la misma organización. O a que en otras organizaciones se fijen en ti. Entonces, es un bro enorme. Que como emprendedor te sirve si quieres clientes, quieres empezar a posicionarte de manera independiente. Pero también si estás dentro de una empresa. La marca personal es para ti en cualquiera de los dos caminos. Ahora bien, vámonos con los contras. Porque claro, también tiene contras la marca personal. Y el primer contra que le veo es que el negocio depende de ti. Porque por más que hagas una estrategia. Y sí, te puedes salir de alguna manera de tu marca personal con un equipo. Que empieces a trabajar y que empieces a capacitar. El negocio principal es de ti. Si a mí me dices, quiero que vengas a dar una conferencia a Monterrey. Y el mismo día, quiero que vengas a dar una conferencia a San José o a Costa Rica. Probablemente si es el mismo día, no te voy a poder dar la conferencia en las dos ciudades. Por más que yo diga, te mando a alguien bien preparado. Te mando a alguien que trae mi mismo temario, la misma información. Tú vas a querer que vaya yo. Porque yo me posicioné con mi marca personal. Entonces, el negocio depende de ti. Y puedes hacer estrategias. No te preocupes, lo vamos a ver. Pero depende principalmente de ti. Dos. Segundo contra que tiene. La marca personal hace que sea difícil que la empresa te sobreviva. A mí me vale. Yo no quiero que mi empresa me sobreviva. Cuando yo me muera, a mí me da igual. Pero hay muchas personas que sí quieren que la empresa viva 300 años en el mercado. A mí no me importa. Pero si a ti te importa, la marca personal hace complejo ese proceso. Se puede, pero no es tan sencillo. Tercer contra. Y aquí me voy a morder la lengua 20 mil veces. Pero es que te cansas de ti. Te cansas de ti mismo cuando trabajas con tu marca personal. Porque estás hablando de tus temas constantemente. Me ha pasado y si te ha pasado, es normal. Te cansas de ti. Te cansas de tus temas. Te cansas de siempre decir cosas que tienen que ver con la misma línea en la que estás. ¿Te puedes mover? Sí. ¿Me arrepiento de haber creado mi marca personal? Por supuesto que no. Y con esto, ¿qué quiero decirte? Que la marca personal te va a ayudar a escalar. La marca personal te va a ayudar a crecer y a que seas distinto. Porque hoy el que no se distingue, se extingue. Así que si tú lo que quieres es posicionarte y tener relevancia en tu industria, la marca personal es para ti. ¿Hay contras? Por supuesto que los hay. Me arrepiento, no. Y ninguna persona que yo conozca que haya construido una marca personal estratégica, he conocido que se arrepiente. Así que, ¿qué esperas para construir tu marca personal? En este canal y en este espacio veremos toda la estrategia que necesitas hacer para crearla. Para encontrar ciertas cosas a nivel descubrimientos. Y después, construir la estrategia, comunicarla y finalmente venderla. Yo soy Humberto Gutiérrez. Así aparezco en todas mis redes sociales como Humberto Gutiérrez. Y como Consejo de Imagen, suscríbete a este canal de YouTube. Es nuevo. Y estamos hablando de toda la estrategia que tienes que seguir para construir y posicionar tu marca personal. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima.